Hola, buenos días mis kurlis. Hoy vamos a hablar de lo importante que son los modelos positivos para las nuevas generaciones de mujeres negras en el mundo. ¿Y por qué quiero hablar de hoy de esto? Porque ha llegado a mí por Instagram una imagen que me ha dejado impresionada y que me ha tocado el corazón y que realmente me ha dado la razón sobre todo lo que yo siempre escribo o digo sobre lo importante que es que hayan modelos positivos de mujeres negras en el mundo. No solo que haya mujeres que lo hacen muy bien pero que lo único que saben hacer es cantar y mover el cuerpo que no está mal. Pero otro tipo, ya me entendéis, otro tipo de modelos que sea fuera del estereotipo que supone que la mujer negra tiene que ser. ¿Vale? Y esta foto es que es impresionante. Quiero que la veáis bien. La voy a poner en mi post. Esta es una imagen que se ha hecho de una foto que se ha hecho viral de una niña negra embobada entre lo que es el retrato de Michelle Obama, la que fue la primera dama de Estados Unidos. La niña, o sea, se quedó como si hubiera tenido una revelación. O sea, ver a aquella mujer negra, hermosa, bien vestida, en una sala grande solo para ella, en un cuadro impresionante. Entonces, lo que ella hacía era mirarse a sí misma y decir, pero si es igual que yo, si tiene mi mismo color que de piel, pero si es igual, o sea, se miraba ella misma y se miraba al cuadro y en un momento que se quedó embobado, o sea, embobada, perdóname, ante el cuadro de esta mujer de Michelle Obama. Y de hecho, hay otra imagen que os voy a enseñar que el vestido que lleva la primera dama en la foto es tanto la obsesión de esta niña por Michelle Obama que la adora tanto que lo que ha hecho es que ha pedido a su mamá que le haga un vestido exactamente, bueno, aquí está la foto, por lo otro era un dibujo que se ha hecho, aquí está la foto, y la podéis ver, ¿vale? Que ha hecho su mamá que le hiciera un vestido exactamente, a ver si lo encuentro, aquí está, como el que lleva Michelle Obama, la primera dama de Estados Unidos, la que fue primera dama. Es el mismo vestido, o sea, su madre se ha tomado la molestia de hacer a su niña un vestido igual que el de su ídola, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que haya otro tipo de modelos positivos en las mujeres negras, ¿vale? Yo no digo que las cantantes estén mal, que las raperas estén mal, que las bailas estén mal, pero es lo de siempre, ¿vale? Es ser lo de ser lo tal, es lo que pasaba antiguamente que en los Estados Unidos, por ejemplo, a los negros, no se les permitía hacer películas serias, ¿no? Es decir, hacer dramas, actuar como tal, ¿no? Sino simplemente les permitían ser los bufones, es decir, los que bailaban, los que animaban la fiesta, pero no se los tomaban en serio. Entonces, el hecho que siempre que la industria de la música, lo que es que promociona al negro con las medallas, al negro disfrazado, a la mujer moviendo el culo, pues no hace más que perpetuar esa imagen de que el negro solo sirve para divertir a la gente, ¿no? El bufón, ¿vale? Pero, perdóname, para ser bufón ya soy a mi propio bufón. Hay bufones que ganan mucho dinero, que no lo dudo, y que hacen muy bien su trabajo, pero tiene que haber otro tipo de modelos en la sociedad, aparte de las mujeres negras que aparecen en los vídeos musicales, que empoderan a la mujer, no sé, vamos a ver, abanderando la libertad sexual de la mujer negra, pero creo que muchas veces lo que hacen es degradar a la mujer negra, es decir, es como, ¿no sabes hacer nada más que mover el culo? No, sabemos hacer muchísimas cosas más. Y esas mujeres, como hay tantas como Rosa Park, como Bahari Matai, como Michelle Obama, son mujeres que han demostrado al mundo que sabemos hacer otras cosas. Sabemos hacer otras cosas más que ser las invitadas a, ¿sabes? A que la gente se lo pase bien. Entonces, el rol modelo es súper positivo. Así que lo que voy a hacer es hacer el post. Este. Es que me tocó el corazón esa foto. Me tocó el corazón porque yo he visto a mí misma cuando era pequeña que me hubiera gustado que hubiera una Michelle Obama para poder pararme ante ella y decir, esta es la que yo quiero ser. Pero en mi época no había internet, entonces las noticias no llegaban tanto, ¿no? Y cosas así que pasan en el mundo no te llegaban. Entonces, y viviendo en España, pues donde no había muchísima gente negra y no había muchas revistas tampoco donde la gente aparecieran modelos de personas negras positivas y tampoco había mucha entrada de cosas externas tampoco, cuando yo era pequeña. Así que las nuevas generaciones, os tengo que decir que no tenéis ningún tipo de excusa. Ya no podéis decir, es que no hay modelos positivos. Pues no, hay modelos positivos. Modelos positivos de mujer, modelos positivos de hombres. Hay modelos positivos a raudales para que podáis seguir identificados con una persona y elegir a esa persona como ese tipo de persona que queréis ser. Pero también es muy importante que hay que respetar que esas personas son personas y que por lo tanto algunas veces se caen de sus pedestales. Eso no significa que vosotros seáis malos o que hayáis elegido mal. Lo que tenéis que hacer es elegir un modelo y a partir de ese modelo crear vuestro propio modelo inspirado en esa persona. Así que me encanta. Os la voy a enseñar porque, bueno, aunque voy a hacer el post, pero es lindísima. O sea, es, madre mía, es preciosa. Así que voy a hacer el post para que lo podáis ver porque estoy súper ilusionada. Lo tengo que hacer ya, ya. Un besito, hasta luego. Por eso me he puesto tan mona porque he hablado de la primera dama, de la ex primera dama de Estados Unidos, de Michelle Obama, y no puedo aparecer así en plan como una loca, ¿sabes? Hay que ponerse un poquito más seria y más mona. Bueno, un besito. Nos vemos y nos vemos en el post ahora. Un rol model positivo con Michelle Obama. Una niña que se queda alucinada con esta mujer como yo lo estoy. Hasta luego. Gracias.